Miel Endulzante, energética, terapéutica o gastronómica, la miel tiene diversos usos y propiedades que se han desarrollado a través de la historia. Coagromiel es una cooperativa apícola del departamento de Sucre que surge de una unidad productiva del SENA. Este es nuestro futuro, aquí está nuestro empleo. Y así fue, se comenzó a trabajar capacitándonos porque poco teníamos conocimiento de la apicultura. Y pues a través del SENA hemos conocido mucho sobre la apicultura. Y aquí estamos con esta empresa. La apicultura en nuestro país varía de acuerdo al clima, la topografía y la región, lo que permite la diversificación en el producto. Primero de ello es que yo tengo que armar la logística de todos los utensilios. Una vez tenerlo todo, pues se transporta uno hacia el sitio de los apiarios. El segundo paso tiene que ver con 50 metros antes de llegar al apiario. Entonces uno se protege, se ponen los equipos de protección, los uniformes, los guantes, la careta, los uniformes. El tercer paso es la herramienta de manejo, que son los ahumadores. Toma una bolsa de serrín con candela, un fósforo, enciende, rayó, prendió los ahumadores, los equipó, los alistó y listo. El cuarto paso tiene que ver ya con el montaje del tordo, con el kit que llevó, ubicó el tordo, lo cuadró, todo logístico, bien cuadrado, todo lo metió dentro, se va a hacer todo el proceso de cosecha. Después de la logística del tordo, pasa uno ya a las colmenas. Se retira unos techos o una cubierta de las colmenas, los trae hacia acá, hacia donde está el espacio, donde se va a extraer la miel. En el sexto paso, pues tiene que irse ya a las colmenas, verificar colmena por colmena. Uno se encarga de extraerla, uno mira qué cuadro o qué panal está apto para cosecha. Sacó, sacudió las abejas, se llenó la caja de cuadro, ese que está ahí, compañero, se encarga de llevar esa caja hacia el sitio de extracción. Lo que hacemos es sacar todo en todas las colmenas, todo el panal que esté apto para cosecha, y transportarlo al sitio. Le quita todo lo que es la cera que está operculada y deja el cuadro destapado de ambas caras. Entonces, ese cuadro, una vez ya con la cara sacada, se pasa a la centrífuga, que es donde se va a molibrar para que la miel salga en las paredes de la centrífuga, y ese es el proceso de cosecha de miel. Una vez ya tenida la miel sacada ya de los panales en la centrífuga, lo que hacemos es sacar la válvula de la centrífuga, ya la miel en líquida, y lo pasamos a un cuñete o una pimpina. Coagromiel genera más de 20 empleos entre directos e indirectos. Es así como el ingreso económico de estas familias ha aumentado en un 30%. Hacer empresa no es fácil, pero tampoco es imposible. Hacer empresa solo se requiere disciplina en el proceso, y tener conocimiento hacia dónde vas. Tener claro el proyecto de vida tuyo, qué quieres, qué deseas hacer en la vida. Y ahí surges tú como persona empresarial y como emprendedora. Para producir medio kilogramo de miel, 6,556 abejas tienen que realizar entre 2 millones y 2 millones y medio de viajes. Debido a su alto valor energético y a su facilidad de digestión, es un alimento especialmente valioso para los ancianos y los niños mayores de un año. Es uno de los alimentos más nutritivos por su contenido de vitaminas, sales minerales y azúcares de fácil digestión.